Música Con el Marvini Venimos a ver a la Jessy Hola Jessy, como estas Jessy? Contales a todos con ganas de jalarte el pelo Hola Jessy Ya, mira Mira la cámara ¿Qué está ahí? Su mamá Su mamá Está viendo a la mamá detrás de cámara Bueno, ¿es con su mamá o con Marvin la fiesta? ¿Con quién de los dos? ¿Con su mamá o con su papá? Menos conmigo Tan chula Menos conmigo Menos conmigo Conmigo no No, así es ya Está sudando ¿Cómo se va a ver a la fiesta? Mucho calor Mucho calor Mira, ¿y Caleb? ¿Y Caleb? Vamos a ver a Caleb Vamos a ver a Caleb Vamos a ver a Caleb ¿Ah? ¿Cómo se irá a ver a Caleb? Tan chula Pues para los que se preguntarán ¿Yani de dónde sacaste una nena? Ella es la nena de Marvin Y Francisca Y Francisca Ah, y les tengo que contar algo Hace días Nos enteramos con Francisca La esposa de Marvin Reaccionamos de que habíamos estudiado juntos En primaria Dice No sé exactamente en qué grado Pero sí fue un año que estudiamos juntas Y no reaccionaba así Solo recordaba Solo recordaba ¿23 voy a cumplir? Voy a ver a 25 Pero tú te lo sabes Ya no fue Pero sí Eso estábamos recordando Porque ella me estaba Me estaba preguntando Sobre Sobre si Si yo me llamaba Rosa Porque ese es mi segundo nombre Ajá Janice Ajá Entonces ella Ella sí me conocía Como la rochita Yo ni siquiera Solo vos Janice Solo vos Me dice Y por otro Y por otro punto No te vas a... Ay está sudando bastante Mi beba Uvesita Tiene calor Yo creo que ya le di yo mucho calor Ajá No tengo piel Está sudando Yo creo que Sí, como suda Pero tal vez yo ya le provoque más calor Por andar ahí con el pelo de suelo Un, dos, tres Se la llevaron Jessy Ay gracias Estaba diciendo a Marvin En verdad que Estábamos hablando hace días Cuando Estaban a casa De que al parecer Estudiamos juntas Un año creo yo Y no sé Ninguna Yo no me acordaba Mi prima me dijo Ninguna de las dos Que si yo me acordaba Que si yo me acordaba De usted Y yo le decía Es que a ella le decían Rosita Yo no me acuerdo Pero no me acordé Ni que grado fue Dice que le quedaba bien La palabra Rosita Porque Rosita Ay Te estás burlando De mi estatura Marvin Sí Entonces Alguien me dijo Sí Yo Si le digo a Marvin Yo tampoco me acordaba Luego hasta Ese día Que empecé a Pensar ahí Será Estaba acordando En qué grado Pero Es que ya no me acuerdo De todos mis Excompañeros De la primaria Porque en primaria Fue verdad En primaria Fue Pero Lo importante Es que tengo la dicha De volver a encontrarme A una Excompañera Y ahora Su beba Jessy ¿Qué pasa que iba a ser Le por antes de que Es salud Manu y Manmula Qué bonito Es este gorro Sí Tendré que ver El tutorial ¿El tutorial? Sí ¿Pero sabes Para un sombrero Para caler Solo le ponen Las trajitas ¿Qué? Este sombrero Me hizo falta Cuando fui a ordeñar Las vacas Jessy Me hubieras prestado Tu sombrero ¿Viste? Ahora de general Tiene que ser De ese color ¿Verdad Y las trajitas ¿Qué? Y a este De Woody Cabal Cabal Y los vestimos De De Woody De Jessy Cabal Les tomamos Las fotos Ese caler El caler Es bien tremendo Porque ayer Que Marvin llegó A cómo se llama A verme lo de Algo de Que le había pedido Un favor del canal Le digo yo Al caler Mira Le digo yo Ahí está tu suegro Se queda yendo Nomás Y se empieza a rir A desconectarla Después llegó a desconectar Y así ¿Qué vas a hacer? El caler Ya sabe Quién es su suegro ¿Qué vas a hacer, Jessy? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Jessy? Te voy a llevar A la casa, Jessy ¿A qué edad le vas a dar Permiso Para que tenga novio, Mar? Nunca va a ser A veces dice que a los 30 A veces dice que a los 20 Y eso va a quedar Ella va a ser monja No, mi amor No, usted no le da caso a su papá Tal vez de aquí a unos 23 años Ay, Marvin No se hace ¿Vos tuviste tu primera novia A los 23? Sí Ay, no seas mentiroso ¿Qué? No ¿Usted queda a lavar Permiso para que tenga novio? Te digo que tal vez Cuando ya tenga novio Ya tenga novio El día de 18 12 Ok Porque a veces Ya hacen caso a uno Porque uno dice A cierta edad Y cuando uno Para allá Ya tragaría Esco Ya Pero Seamos conscientes Nosotros tampoco Hicimos caso Sí Así es Entonces ¿Qué esperamos? Ay, no, pero imagínate Yo Por decirte Yo Yo muero de novios No No ¿Cuántas novios Tuviste en tu vida? Ah Ah, yo pensé De novia Ah, pero no era de novia Dice Ah Ah Él solo se contradice No era de novia No, pero 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 tuviste dovia de novia Ni en ningún lado Ah, papá Callaste Dice la nena Mira ni ella Ya te cree Es que no, mi amor Fue cuando salí de estudiar O cuando ya tuve novia Mire, su papá Escusa Le quiere poner Para que usted no vaya a tener novia Pero ahí la voy a apartar a Cálebro ¿Oye? No se preocupen Yo los voy a Yo los voy a ayudar A que se vean A la edad de 18 años Ahí ya es lo justo Para esperar a Cálebro Mira a Cálebro aquí ¿Cuándo hay Cálebro? Porque cuando ya te ha 18 Cálebro va a tener que ¿Dos años? Ajá, ¿dos años qué? 20 20 20 Ah, no Para los 18 Cálebro, mi hija Si no va a ser mucho Cálebro va a tener otro lado Permiso, está feliz A los 16 Tiene que ser Marvin, por favor Porque Cálebro no puede esperar tanto Ella tiene 16 Y Cálebro va a tener 18 ¿Te lo viste? Es sope Mira, mira lo que me salió ¿Qué te salió? Aquí se reporta nuevamente En el celular ¿Te gusta? ¿Te gusta ver a Alex? No, sale de la nada Jessy La mera tos 502 Se quiere agitar La mera tos 502 Pebecita Y sí Y sí usa su pepe Lo usa, ¿sí? Ya, le pican sus encías Sí Ajá Ay, también como muerde O sea, no tiene sus dietitos Pero duele Cálebro cada rato Le gritaban Cálebro, le decían Porque pegaban Una de sus bordillas Cuando solo tenía Las puntitas Nada más De las Ajá Ay, Cálebro Pero Pero lo bonito Es que sí usa su pepe Sí, sí Cálebro si no Cálebro todo No, Cálebro no usó pepe Pero porque no quiso Pero todo le gusta Estar metiéndoselo a la boca Todo Todo Le voy a repetir A veces nos suelta así Y como ahí tiene unos Muetitos también A veces De esos mordelones Que son como Con aguita No No, de esos no No Unos como Bueno Como son ¿Cómo lo veíamos? Como chinchin Chinchín Y ya los agarra Y se nos mata Todos se nos mata Qué chula Se puso a cargar leña Es Ya De 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 ¿Puede? Se puso a cargar leña Sí Allá Vimos a la toma Ja Allá Un niño Primero que es Nunca Y su rapal Tengo que Tengo que poner En una posición Difonente Para Para que no te volte Ajá De que se ponen Aquí en la cabeza Eso Pero como dominan eso, yo primero me fui para atrás y cuando me vine para adelante ya no voy Si te inclinas, te acomodas para ponerte el equipo de la silla, o sea, es obvio que te van a bajar para atrás, la cabeza Pues te pasas una posición, digamos que para adelante y te echas eso aquí con la ayuda de la otra persona O sea, el profesor y todo eso lo vas a poder controlar de la manera que te pones Pero a mí se puso a acostar Yo no podía No podía Pero un niño de... Tiene como de 6 años, sí No hombre Tenía 6, 5 ¿Será? Sí Yo le calculé como sus 8 años No, mostrárselo Que ella diga Porque vos sos mero vos No, tendría como sus 8 años, creo Está bien rico el fresco de que es de pinol Sí Está bien rico Gracias ¿Te calculas 6 años, sí o no? Es que en la cámara que sí, ¿no? ¿Verdad que no tienes? ¿Verdad que sí? Sí, mi amor ¿Ya viste? Eso es mero vos No No, pues yo le daba placer a mi niña Y yo Los de 6 años se me vi más Mucho más Que usted se ha grabado de maestra Ajá Con razón ¿Ya viste? ¿Se confía en la palabra y en la tuya? ¿Por qué? ¿Tiene el cerebro y son los 8 años? ¿Verdad que sí? ¿Ya viste? No, no, no Más porque a veces son niños de sí Se ve más chiquitín Ajá Mira, la Génesis La Génesis tiene 6 años Ajá Y en él se ve un poquito más grandecito que la Génesis Viste, sos pésimo calculando Sos pésimo calculando Más de mi cuartazo, vamos ¿Tú quieres entrar en una? En un pedazo de cerdo ahí Ay, no Bueno Yo voy a ir a mi casa Marvy va a ir a componer su sombrero Que saber dónde lo mandó a hacer Y ahorita sí se lo va a llevar a mi papá Que se lo componga Entonces lo pasé, pues ya sale Y me dijo que no sale nada Porque era otro trabajo Ah, bueno No he dicho nada entonces Entonces No, no será otro lado, pero ¿Pero qué tiene? ¿Qué hay que componer? Es que lo miro muy grande De la visera ¿Me entiendes? Yo lo que quiero es hacerle un centímetro Ajá Pero veo que no está como que simétrico Ah, porque aquí tiene un poquito más Y eso es puero cuero Es puero, sí, por eso Sí 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 ¿En cuánto te salió? A 300 Sí Está carito, ¿ah? Sí Bueno, entonces Ya vine a visitar a A la princesa A Jessie 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 hermosa Dios, mi amor linda Dios Dios, beba Dios Dios, hermosa Dios, pues Qué linda tan preciosa No quiso ni una foto conmigo Le huye a las cámaras Porque su papá solo molestándola vive Dios, bebé Bueno Hasta la próxima No olviden suscribirse al canal Y chau, chau